Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en este vídeo vamos a ver un poco en aspectos generales qué tal es este modelo de smartwatch, en concreto el Amazfit Bip U. Vamos a ver la configuración, cada una de las opciones que podemos modificar y bueno, si estáis interesados en saber qué tal funciona, qué tal su uso batería en uno o dos meses de uso, por ejemplo, me lo podéis dejar por los comentarios y haré el vídeo. Bueno, antes de nada, como en la mayoría de los smartwatches, podemos cambiar las esferas. Simplemente tenemos que clicar encima y seleccionaremos la que queramos. Aquí tenemos cuatro, pero bueno, desde la app y desde otras páginas web podemos instalar la que queramos. En la parte de abajo de las que aparece este símbolo es porque podemos modificar cada opción dentro de esa esfera. Por ejemplo, si clicamos en el reloj, lo podemos poner negro, podemos poner numérico, si clicamos en la gráfica, la frecuencia cardíaca, los pasos, el tiempo, el pie que ahora veremos lo que es, la curva otra vez y aquí estas dos también. Yo en mi caso me gusta más esta porque me parece que es más completa, pero es verdad que no se pueden modificar. Bueno, vamos a ver un poco los movimientos básicos de estos relojes, que es desplazando hacia abajo, tenemos la batería, tenemos la fecha, el día y vamos a ver. Aquí tenemos la opción de no molestar. Aquí tenemos las alarmas, podemos aquí añadirlo o desde la app. Aquí tenemos la opción de brillo. Yo lo tengo al bajo porque de momento me parece que está bastante bien, pero bueno, se puede subir hasta el tope. No sé si se apreciará aquí en la cámara. Y aquí tenemos unos ajustes que vamos a ver mejor después porque nos aparece en la pestaña de configuración. Vale. Si levantamos hacia arriba, lo que tenemos son las notificaciones. Yo en este caso, como no tengo, pues no aparece. Y si nos movemos hacia los laterales, veremos a ver las opciones que tenemos. Vale, vamos a empezar yendo hacia la izquierda. Aquí tenemos los objetivos de actividad. Yo la he reiniciado hace yo creo que dos o tres días, entonces los datos no van a ser ni semanales ni mensuales, lógicamente. Si clicamos aquí, podemos ver los pasos dado hoy, veces, minutos, kilocalorías, los metros. Y aquí nos aparecerá una pequeña gráfica en función de esa semana. Objetivos conseguidos, en este caso cero días, lógicamente. Y aquí podemos, bueno, pues nos explican un poco todo esto. La siguiente opción es Pai. ¿Qué es Pai? Bueno, es una funcionalidad que yo creo que ya viene desde hace bastantes modelos de Amazfit, que básicamente es la utilización de ciertos algoritmos para darte una serie de datos. Estos datos, ¿qué se tienen en cuenta? Pues la frecuencia cardíaca, la altura, el peso, la actividad, el sexo y no sé si incluso la edad. Básicamente lo que hace es una especie de seguimiento semanal y al final de esa semana nos da una especie de resultado de manera numérica en función, pues eso, de si hemos estado muy activos o no lo hemos estado. En este caso, como yo solo lo he tenido dos o tres días, el objetivo que nos aparece ahí es 100 y lógicamente mi numeración de Pai es cero. Si clicamos, aquí nos aparece los datos, nos haría pues por colores también una diferenciación, rango de la frecuencia y como siempre cualquier duda de cada uno de los ajustes, pues aquí lo tenemos. Vale, el siguiente que tenemos es el sueño. Pues yo hoy he dormido 8,7 horas, bastante la verdad. Si clicamos, aquí ponemos a qué hora me fui a la cama, a qué hora me levanté, sueño en los 7 días, una gráfica lógicamente en este caso no la puede hacer y ya está. La siguiente opción, la frecuencia cardíaca, si queremos medirla, clicaremos en medir, el oxígeno en sangre, lo mismo, el estrés, lo mismo y aquí tenemos el tiempo, que me parece que está bastante chulo, posibilidades de lluvia, viento y bueno, temperaturas. Si clicamos, aquí lo tenemos. Bastante completo en realidad toda la información que nos indica. Y aquí tenemos la música, bueno yo en este caso escuchando desde Spotify y podemos subir y bajar el volumen, pasar a la siguiente, a la anterior en caso de que se pueda y darle al play. Vale, esto serían un poco los accesos directos que también se pueden modificar. Ahora vamos a ver las opciones, que lo hacemos clicando en la rueda. Objetivo de actividad, esto es lo que hemos visto antes. Vai, es lo que hemos visto antes también. Frecuencia cardíaca, sueño, vale, entrenamiento. Aquí tenemos bastantes deportes la verdad. Un poco yo creo que los que suele practicar todo el mundo. Andar, yoga, ejercicio. Lo voy a poner aquí. Lo vais viendo. Y aquí en más deporte pues tenemos como una especie de subcategorías. Pues por ejemplo, deportes de interior, aeróbic, mixto. Está bastante, bastante completo. Yo solo lo he probado en bici, en bicicleta estática y corriendo. Y la verdad es que más o menos en función de otros relojes que he podido probar, los resultados son parecidos. Aquí tenemos. Aclarar también que este modelo no trae GPS incluido. Que para quien lo necesite o quien le parezca que es un pro interesante, tendrían que adquirir el VIP U Pro o ya otro modelo de Amazfit. Vale, volvemos para atrás. Historial de entrenamiento. Y esto es también lo que hemos visto antes. Tres. Respiración. Bueno, esto pues ejercicios para relajarse y demás. Seguimiento del ciclo. Que está bastante bien. Bueno, al final son datos que se registran. Lo tenemos aquí. Aquí te explica bastante. Es verdad que luego en la aplicación es bastante más completo. Alarma. Ya la hemos visto. Lista de tareas pendientes. Bueno, desde la app en caso de que queramos agregar cualquier tarea. Configuración. Aquí tenemos la esfera del reloj, que es lo que hemos visto antes. Voy a seleccionar la mía. Vale, vamos a volver otra vez. Configuración. Vale. Nivel de batería. Cargado ayer. Pantalla. Aquí se pueden escoger los segundos. Yo normalmente lo tengo a 8, pero bueno, ahora por el vídeo lo he puesto a 15. Configuración de bloqueo. Aquí te explico un poco todas las opciones. Yo de momento no lo tengo activado. Estoy haciendo también, es verdad que esta semana, una especie de prueba, sobre todo para ver el uso de batería. Iluminar a levantar la mano. Yo sí que lo tengo puesto y lo tengo puesto de 9 a 11 y media. Y me estoy planteando igual quitarlo en función del gasto de batería que tenga. Porque es verdad que estás conduciendo o estás haciendo cualquier tipo de actividad y al hacer el movimiento de la muñeca el reloj se activa, es inevitable. Entonces, hay veces que no te das cuenta y no lo ves y no te importa, pero cuando lo estás viendo que se activa de vez en cuando, bueno, eso ya pues para gustos. Pues a mí me pone un poco nerviosa. Pero bueno, si no gasta mucha batería, aunque se encienda bastante, probablemente lo mantenga. Vale, volvemos. Pantalla, configuración, esto ya lo hemos visto. Vale, iluminar con notificaciones. También, yo lo tengo programado de 9 a 12. Y que durante las horas de sueño, pues que ni se encienda ni moleste vaya. Luego, en cuanto a preferencias, aquí podemos poner y subir y bajar las que hemos seleccionado, o sea, las que hemos visto antes. País, sueño, frecuencia y demás. Normalmente de fábrica, creo que sueño, seguimiento del ciclo y estas... Estas sí, reloj, alarma y demás, no aparecen, pero bueno, se pueden añadir. Aquí te pone que se pueden agregar dos elementos más. Vale, mantener presionado el botón. Se puede poner de todas estas opciones lo que se quiera. Se me ha cambiado. Bueno, en realidad tengo puesto entrenamiento, pero bueno, todavía no he decidido cuál dejar. Intensidad de la vibración. Yo tengo puesto media. A mí me parece que está bien. Hay gente que he leído algún comentario de que le parece suave y a mí la verdad es que para nada. He tenido de Amazfit otros dos relojes y me parecen todos iguales en cuanto a la vibración, vaya. Formato de hora, pues formato de hora. Y de fecha, bueno, pues que yo lo tengo puesto un poco así a lo español. Vale, sistema. Pues aquí lo típico, acerca de regulación, reiniciar, apagar y dejarlo de fábrica. En principio estas son un poco todas las opciones que se pueden modificar dentro del reloj. Es verdad que dentro de la aplicación que ahora voy a poner un vídeo de un poco de todos los ajustes también, se pueden hacer bastantes cosas, pero una de las cosas que me ha sorprendido habiendo utilizado hace poco el Bip y el Bip S es la posibilidad de configuración de ese propio reloj. Y sobre todo, bueno, para mí una de las principales los principales motivos de cambio es el tema de la música que me parece comodísimo. Mejorar un poquito en pantalla, aunque es verdad que estas pantallas chupan bastante batería, pero bueno. Y nada, en cuanto a los entrenamientos y demás, pues es verdad que lógicamente tienes muchos más deportes. Así que nada, si os parece, vamos a ver ahora la app, el funcionamiento. Yo venía de MiFit, de utilizar las otras AmadFit y ahora la aplicación es ZEP. Pero bueno, en principio si la has utilizado, la de MiFit, perdón, no vas a tener ningún problema. Así que nada, lo vemos ahora en el vídeo. Vale, fenomenal. Pues nada, ahora vamos a ver un poco cómo es la app. Esta es la app de ZEP, la que viene ya con estos modelos de smartwatch. Vale, en la parte de arriba tenemos la batería y tenemos aquí un botón donde podemos acceder, digamos, a todos los datos. En la primera tarjeta, aquí abajo del todo, se puede editar el orden y demás. Yo tengo puesto PAI. Ahora mismo lógicamente es cero, pero bueno, aquí tenemos toda la información, te explica cómo conseguirlo, las preguntas frecuentes y luego como de cada dato te hará una especie de comparativa mensual y semanal. Luego tenemos el sueño. Aquí nos aparece un poco toda la gráfica. La podemos ver solo de ciclo de sueño por cada una de las partes y si clicamos en frecuencia cardíaca, pues vemos la comparativa también. Aquí te explica un montón de cosas. Te dice la proporción, la comparativa del día anterior, te da recomendaciones, luego puedes tú registrar qué estabas haciendo antes y cómo te levantaste, la regularidad del sueño y la comparativa con otros usuarios de la aplicación. Luego aquí en ajustes, pues podemos de todo editarlo y compartirlo. Luego pasos, pues aquí te pone todo en función de las horas, te hace sugerencias de salud y como siempre tenemos la información semanal y mensual. Luego tenemos calorías. Y aquí te pone una gráfica muy interesante de consumo de movimiento, en mi caso hoy insuficiente, porque solo he quemado 18 kilocalorías. Entonces te pone, pues aquí lo tienes movido y demás. Tenemos la frecuencia cardíaca, que es lo que hemos visto antes. Te hace aquí una especie de gráfica además. El estrés, el oxígeno en sangre, el peso, aquí también se puede modificar. Y el índice de grasa corporal, o sea, el IMC, perdón. Aquí lo tenemos. historial de entrenamiento, mis herramientas, y luego bueno, estos datos que yo no los tengo activados, la calidad de respiración del sueño y demás, porque te consume lógicamente bastante batería. El estado de entrenamiento, el seguimiento del ciclo, temperatura corporal y demás, que esto los puedes tú añadir de manera manual. Luego en la segunda pestaña, en salud, tenemos nuestro objetivo y para tener a mano, digamos, pues para registrar algún tipo de deporte o compartir con los amigos. Y luego en perfil, aquí nos aparece nuestro reloj. En tienda, como hemos dicho antes, tenemos todas las esferas. Digamos que esto es lo oficial, pero luego hay otro tipo de páginas y de apps. En notificaciones y recordatorios, yo solo tengo puesto llamadas, mensajes y objetivos, porque al final siempre tengo el teléfono cerca, entonces me parece que es un consumo absurdo tener que cada vez que me llegue un WhatsApp, no sé, en realidad ni me ha gustado nunca con otros relojes y siempre he tenido estas tres notificaciones. Me parece para mí, para mi estilo del día a día, lo más práctico. En vibración, se puede seleccionar cada uno la predeterminada y en control de salud, yo estas las tengo quitadas, pero bueno, porque es verdad que quiero probar primero la duración de la batería sin ellas. Tengo puesto el control cada 30 minutos, el sueño no tengo quitado, el tema del sueño asistido y la respiración al dormir y el control de estrés durante todo el día también. Luego en configuraciones de reloj, si lo llevas en la mano izquierda o en la derecha y los idiomas. Luego tenemos las aplicaciones, como hemos visto antes, lo podemos subir, bajar y demás. Aquí tenemos lista de tareas pendientes, tenemos alarma, tenemos tiempo y tenemos reloj mundial, que por ejemplo, aquí podemos escoger todas las configuraciones. Tenemos encontrar reloj, luego que nos aparezca visible, datos en tiempo real, compartir actividad de ritmo, yo lo tengo desactivado porque al final todas estas cosas lógicamente es un consumo a mayores. Laboratorio, ejecutar en segundo plano, aquí te lo explica un poco, es el tema de las fotografías y demás. Actualización del sistema, acerca, ayuda y guía de uso del dispositivo. Hay una de las opciones que me estoy dando cuenta que no hemos visto anteriormente, que es, a ver si lo tenemos aquí, lo acabo de ver en ajustes, el tema de que se pueda controlar la cámara. Vamos a ver. Aquí, fotografía remota, reloj mundial, pomodoro tracker, temporizador, cronómetro y encontrar dispositivos. Estos también aparecerán en el reloj en el apartado de más. Lo que pasa es que yo les tengo quitados para que no aparezcan en la principal. Vale, y luego tenemos en más, pues mis objetivos, que aquí los pones, mis registros, que si lo quieres añadir de manera manual, amigos, añadir cuenta, comentarios, análisis inteligente y ajustes, pues las unidades, mantener la aplicación en primer plano, aunque yo lo tengo puesto, pero no me aparece y bueno, compro para actualizaciones, un poco todas, todas estas cosas, actualizaciones de la app. Entonces, en principio esto sería un poco tanto por una parte los ajustes del reloj como los ajustes de la aplicación de Zep. En principio a mí me está pareciendo bastante completo y nada, lo dicho, si queréis más información o un poco comparativa a ver si realmente vale la pena por el precio, a mí me ha costado 30 euros con 50 céntimos o algo así utilizando un cupón de descuento en eBay. Es verdad que normalmente está un poquito más caro, pero bueno, por ese precio me parecía imposible decir que no pues para probarlo. Entonces, lo dicho, cualquier cuestión nos vemos por los comentarios y si habéis llegado hasta aquí muchas gracias.